Desde hace un buen rato, Cartoon Network ha estado haciendo cortos animados con los personajes de Steven Universe para combatir el bullying, la baja autoestima y otros problemas sociales. Pero su último corto animado titulado No lo niegues, desafíalo, ha causado una gran polémica en redes sociales, llegando a acusar a Cartoon Network de racismo. Conoce todos los detalles, aquí en... Mi Clif. Bienvenidos. El pasado 27 de octubre, Cartoon Network decidió estrenar un nuevo corto animado a manera de spot, protagonizado por Garnet de Steven Universe y titulado Don't Deny It, Defy It. O no lo niegues, desafíalo en referencia al racismo, el cual fue el tema principal de este spot promocional. Pero, 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 Cartoon Network, contrario a sus expectativas, en vez de recibir halagos por parte de su público, empezó a ser fuertemente criticado por irónicamente promover el racismo en su corto antirracismo. Pero vamos por partes. Primeramente, todo esto empezó el día 27 de octubre, otro día normal en Cartoon Network, donde se estrenaría un nuevo corto animado perteneciente a la serie de cortos protagonizados por personajes de Steven Universe que buscan hacer conciencia entre su audiencia más joven para prevenir el bullying, el odio, la discriminación y otras problemáticas sociales. Estos cortos ya habían demostrado tener un buen resultado en el pasado, ayudando a los niños y adultos que ven Cartoon Network a mejorar su autoestima y combatir problemas como el bullying. El corto llevó por nombre Don't Deny It, Defy It, o no lo niegues, desafíalo en referencia al racismo, un tema que se hizo muy presente especialmente a mediados de este año. En él podemos ver como dos niños, uno blanco y otro negro, están tomados de las manos y dicen que en el futuro se casarán. Luego aparece otro niño y les dice que la gente negra y la gente blanca no se pueden casar, a lo que aparece Gardner y les dice, niños, no sean racistas. Luego, como ya es costumbre en estos cortos, nos muestran el detrás de cámaras dentro del corto, donde el niño blanco dice que todo esto es ridículo y que realmente nunca pasa en la vida real, a lo que el otro niño le dice que se pasa en la vida real, y Gardner nos da la valiosa elección de que solo porque no te haya pasado a ti, no significa que le pase a otras personas. Y todos deciden que se informarán más del racismo para combatirlo. Muy bonito. Y posterior a su estreno, muchas cosas pasaron. Para comenzar, en YouTube este corto empezó a tener más dislikes que likes, teniendo hasta el momento 6.000 más no me gustas, aunque eso sí, los comentarios están deshabilitados. En otras redes sociales como Twitter, las personas empezaron a mostrar su descontento en los comentarios del corto de Cartoon Network, donde la gente tenía como observaciones que el usar una palabra como racista es muy fuerte para los niños. También que sacado de contexto, el corto podría malinterpretarse y usarse para promover el racismo. Y por último, que mientras el corto se enfocaba en un problema tan antiguo como el matrimonio de gente de diferente raza, ignora un tema muy actual como la discriminación a los homosexuales. Y por supuesto, como no podía faltar, hubieron muchos que se burlaban de la situación con un montón de memes. Por mi parte, creo que toda esta polémica se debe a dos cosas. En primera, que Garnett diga no sean racistas hace que irónicamente la gente discrimine un grupo de la sociedad que se hace llamar racistas, o en otras palabras, les están dando publicidad gratis. Y segundo, el hecho de que retomen un tema tan antiguo como el matrimonio entre una persona blanca y otra negra, que se supone a estas alturas ya estaba casi resuelto, mientras que de fondo ponen a dos niños, entre comillas, gay, siendo discriminados sin decir absolutamente nada. Y por último, este corto fue compartido con el hashtag antiracist, o antiracistas en español, algo que podría incentivar el ataque a las personas racistas, por ser racistas. Personalmente, creo que este corto animado barra spot es solo un fake más de la publicidad, la cual tiene una larga tradición de hacer publicidades polémicas de vez en cuando. Si me lo preguntan, la mejor forma de combatir el racismo es mostrar cómo debe actuar la gente sin discriminar a nadie, en vez de simplemente decir no seas racista. Pero bueno, al final de todo, este corto se une a la lista de los errores que ha cometido Cartoon Never a lo largo de su historia. Si el video te gustó, dale a me gusta y comparte. Le mando un saludo a Juan Felipe Ramírez, Ari541, Gaspar Ignacio, Análisis Loquendero, Salúdame. ¿Qué no habías hecho uno de este video? No, 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 bueno, sí. Adriano Huamán, Claudia Antonio, The One Road, Luis A, Devo 25, Néstor Emilio, Ángel Rivas, Reseñas Loquenderas, Isaac Mora, Rayito Pro, Salúdame. Cantarle cumpleaños a mi hermana porque 4 de noviembre cumple se llama Mireli. Ah, pues feliz cumpleaños Mireli. Feliz cumpleaños a ti en un solo Jico, te vi y pareces un mono que fue así. Leonardo Díaz, Iber Flores, Justin Marrin Torres, Gatotuber, Cacho Rogame, Friandense Tey, Feliz Vásquez, Lian Acosta, Luis Adrián, Valeria Payares, Leon Wolf, Aunon Player, Leonardo Díaz, Nayeli Elarcón, Ara Gulli y Wendy Castillo. Bueno, ¿cuántos años tienes? Salúdame. Ah, yo tengo... Los televidentes. Hola, hora del correo de los televidentes. Aquí tenemos uno de Sally de 14 años. Querido serlo, ¿no están interrumpiendo la historia en la parte de más suspenso? Pues, la respuesta es sí, Sally, sí lo hago. Sigan enviando cartas y postales. Correo de los televidentes. Si quieres que te salude, solo pide en los comentarios y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro y esto es Mi Clip.